Va a ser el cónsul y es Lolita Preparándose Partieron Mabruca Spirit en la delantera Segundo Maluma En el tercer lugar Por fuera Juliano Magno pasa al segundo Al tercero el cónsul Cuarto quedó por los palos Maluma Quinto Trunoman Sexta que deseo Curva en los 900 Mabruca Spirit en la delantera Aumentó su ventaja Tres cuerpos Segundo quedó por los palos Maluma Tercero Juliano Magno Cuarto el cónsul Quinto Trunoman Sexta que deseo Séptimo Bombero girando en la curva Octavio Lolita Noveno Hunter Valley Ingresan a tierra derecha Mabruca Spirit mantiene tres cuerpos Segundo Maluma Tercero Juliano Magno Cuarto Trunoman por los palos En el quinto Por fuera es Lolita Van a enfrentar los 400 Sexto Bombero Séptimo el cónsul Último Hunter Valley Pasó al primer lugar Maluma Segundo Juliano Magno Tercero Mabruca Spirit Cuarta es Lolita Quinto Trunoman Sexto por fuera El cónsul 200 metros finales A corta distancia Juliano Magno por fuera Por los palos Sigue en el primer lugar Maluma Juliano Magno iguala Y pasa al primer lugar Medio cuerpo ventaja Sobre Maluma Tercero Mabruca Spirit A seis cuerpos Juliano Magno Mantiene medio cuerpo Y gana Juliano Magno Segundo Maluma Tercero Mabruca Spirit Cuarto el cónsul Quinto Trunoman Sexto es Lolita Séptima que desea Octavo Bombero Último Hunter Valley Preparándose Partieron Mabruca Spirit En la delantera Segundo Maluma En el tercer lugar Por fuera Juliano Magno Pasa al segundo Al tercero el cónsul Cuarto quedó por mal Por los palos Maluma Quinto Trunoman Sexta que desea Curva en los 900 Mabruca Spirit En la delantera Aumentó su ventaja Tres cuerpos Segundo quedó por los palos Maluma Tercero Juliano Magno Cuarto el cónsul Quinto Trunoman Sexta que desea Séptimo Bombero Girando en la curva Octava es Lolita Noveno Hunter Valley Ingresan a tierra derecha Mabruca Spirit Mantiene tres cuerpos Segundo Maluma Tercero Juliano Magno Cuarto Trunoman Por los palos En el quinto Por fuera es Lolita Van a enfrentar los 400 Sexto Bombero Séptimo el cónsul Último Hunter Valley Pasó al primer lugar Maluma Segundo Juliano Magno Tercera Mabruca Spirit Cuarta es Lolita Quinto Trunoman Sexto por fuera El cónsul 200 metros finales A corta distancia Juliano Magno por fuera Por los palos Sigue en el primer lugar Maluma Juliano Magno Iguala Y pasa al primer lugar Medio cuerpo Ventaja sobre Maluma Tercera Mabruca Spirit A seis cuerpos Juliano Magno Mantiene medio cuerpo Y gana Juliano Magno Segundo Maluma Tercera Mabruca Spirit Cuarto el cónsul Quinto Trunoman Sexta es Lolita Séptima que desea Octavo Bombero Último Hunter Valley Tercera Mabruca Spirit